Mi nombre es Cidia Moreno, investigadora del Centro de Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria de la Universidad Tecnológica de Panamá. Nos hemos desempeñado en todo el proceso investigativo, básicamente en el desarrollo de proyectos de ingeniería en toda la parte de innovación y específicamente de innovación social para promover el desarrollo de nuestro país, de la región en general, buscando siempre el uso de la tecnología vinculado a las comunidades del país y de otros países en general, por lo cual nos desempeñamos en una red iberoamericana en donde participan ocho países de la región con universidades prestigiosas que buscamos, entre todos, generar mayores capacidades de innovación y sobre todo trabajar en indicadores que tienen que ver con la innovación social.